Hoy por hoy, con Juanjo Romero, en Radio Alpujarra. Bueno, pues como decíamos, a las 12 y 31 minutos abrimos nuestra agenda de cara al fin de semana. Vamos a recordar las actividades que se van a poder realizar durante este fin de semana en la comarca de la Alpujarra. Con motivo del Día del Agua, que se ha celebrado esta misma semana, el proyecto Memola y la Comunidad de Regantes de Cañar han organizado para mañana sábado la tercera edición ya de la limpieza anual de la acequia de Barjas, como saben, ubicada en el término municipal de esta localidad de Cañar. Vamos a saludar al profesor de Historia Medieval de la Universidad de Granada y también coordinador del proyecto Memola, José María Martín Cibantos. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Se cumplen ya tres años ya de esta recuperación de la acequia, ¿no? Sí, bueno, en realidad ya cuatro. El año pasado no pudimos celebrar la fiesta del agua porque debido a la acequia hubo que adelantar y hacer con mucha premura la limpieza de la acequia de Barjas. Pero bueno, es la tercera edición de la fiesta, ¿no? O sea, cuatro años ya, pero la tercera edición de esta limpieza anual. El horario de trabajo de la limpieza anual va a ser a partir de mañana sábado, a partir de las nueve de la mañana, ¿no? Sí, hemos quedado primero en el pueblo para, bueno, por un lado la gente que viene desde Granada y por la gente que también se va a desplazar desde Órgiva, desde Lanjarón, desde Vallacas, y sabemos que hay gente de otros pueblos que van a subir, pues nos encontramos allí y desde ahí ir junto a la acequia de Barjas que está por encima de Cañas. ¿En qué van a consistir los trabajos de limpieza? Bueno, pues igual que en el resto de la acequia histórica, lo que vamos a hacer es quitar hojas, malezas, tapar los desperfectos que se han ido produciendo durante este último periodo en el que no ha estado en uso durante el invierno y los destrofos que han hecho los jabalís, que, bueno, son siempre un problema importante para todos los regantes y para los agricultores para poder echar el agua en cuanto esté limpio. ¿Quiénes son los que van a participar en esta tarea? Pues tenemos de todo tipo de perfiles, porque se han apuntado algo más de 70 personas de fuera de Cañas, más luego, obviamente, los miembros de la comunidad de regantes y otros vecinos de Cañas que acudirán, y dentro de ese grupo pues tenemos de todos, de los propios regantes y agricultores, estudiantes universitarios que vienen como voluntarios a título individual, gente que está integrada dentro de algunas asociaciones culturales o medioambientales, gente que viene en familia, con los niños pequeños para echar el día de campo y echar una mano en la limpieza de la acequia. Encontramos un poco de todo. ¿Quiénes quieran participar pueden hacerlo de alguna manera o ya no? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Sí, bueno, en realidad tenemos el cupo ya más que cubierto, pero la verdad que por otro lado nos da mucha alegría y a la propia comunidad de regantes también pues que acude a la gente y que se convierta también pues en una celebración y nosotros pensamos que es una fecha de un acontecimiento de referencia a nivel comarcal, así que si hay alguien interesado así de última hora que no tiene problemas de desplazamiento, mejor si tiene sus herramientas, porque ya incluso tenemos problemas de herramientas, puede escribir directamente a Lara Delgado, que es la persona, la investigadora que está coordinando toda la parte no solo de logística y coordinando toda la actividad al correo ldelgadoanés arroba gmail.com o contactando a través de la página web del proyecto Memora donde tienen la información. Y después de la limpieza, la fiesta del agua en la plaza del pueblo, ¿no?, de Cañar. Eso, la idea es que, bueno, por un lado hacemos una parte de trabajo físico, igual que en su día, de recuperación de la acequia y hacer una parte de trabajo comunitario, que es esencial porque es algo que se ha ido perdiendo a lo largo de los años y pensamos que es muy importante recuperar esa parte de trabajo comunitario, pero para hacer comunidad, ¿no?, para hacer para potenciar también lo colectivo y el tejido social, es muy importante la parte efectiva, ¿no?, y el trabajar juntos es muy importante para hacer comunidad, pero divertirse juntos también es muy importante para celebrar que se ha hecho bien el trabajo, claro. Sin duda. El horario de salida, dependiendo de Granada o de Mimocáñar, varía, ¿no? Sí, porque en Granada hemos quedado muy temprano por la mañana para poder llegar arriba a la hora en la que hemos quedado en la plaza y aprovechar la mañana. Como estamos tanta gente, no será un trabajo demasiado agarro, aunque luego la gente va a trabajar en serio y hace que la sequía funcione. Pero el punto de salida principal, sobre todo, bueno, para la gente de la comarca es desde allí, desde Cañas, desde el mismo pueblo. Y es que estamos hablando de la recuperación de una sequía que llevaba más de 30 años en desuso, se dice pronto, ¿no? Sí, cuando nos pusimos de acuerdo con la comunidad de Regantes, ya llevaba varias décadas, en realidad, entre uno y otro la información era un poco diversa, porque tampoco se dejó de utilizar de repente, sino que fue un abandono progresivo. Pero en este caso lo importante es, por un lado, que se haya podido recuperar no solo una infraestructura, sino que, bueno, pues eso ha provocado también que haya movimiento en la comunidad de Regantes y en el pueblo, la posibilidad de poner de nuevo un cultivo tierra que estaban abandonadas hace tiempo, o poner en regadío tierras que hacía tiempo que no se regaban. Y además, para ver cuáles son los efectos positivos y los servicios que prestan todos estos sistemas históricos de regadío, que son muy importantes, porque sin esos sistemas de regadío, sin esas sequías, no tendríamos los paisajes que tenemos ahora, no tendríamos la biodiversidad que tenemos ahora asociada a esas sequías, y tendríamos otros paisajes distintos, con otros valores, probablemente incluso más pobres, desde el punto de vista de la diversidad. Así que recuperar y cuidar esos sistemas históricos de regadío y a las comunidades que los gestionan, a los agricultores y a la gente que los gestiona y que trabaja la tierra, es fundamental si queremos conservar todos esos paisajes y todos esos valores. Y nosotros entendemos, además, que es fundamental si queremos tener un futuro, teniendo en cuenta lo que se nos viene encima con el cambio climático y lo que se nos viene encima con los cambios que está sufriendo nuestra sociedad. Sin duda, además, recuperar esta sequía es recuperar el patrimonio cultural de la Alpujarra, de una zona de la que presume también de sus numerosas acequías a lo largo de todo el territorio, y que, sin duda, el haberla puesto esta también en marcha, el haberla recuperado, supone un gran trabajo digno de mencionar. Y por parte del proyecto me mola que tan bien trabajo y tan trabajo que está realizando para que se lleve a cabo esto y mañana lo van a volver a hacer con esa limpieza de la acequia de barjas, que es digno de agradecer, sin duda. Por tanto, José María Martín Cibantos, que es profesor de Historia Medieval de la Universidad de Granada y coordinador del proyecto me mola. Muchísimas gracias por atendernos en Radio Alpujarra y que mañana sea una jornada de éxito. Pues sí, esperamos que sí y esperamos que la gente que tenga interés y ganas se pase por allí y, sobre todo, que empiece a valorar lo que tenemos más cercano y la parte fundamental de estos paisajes que son esos manejos del agua y que son no solo las acequias, sino, ya digo, que son la parte de la gestión social, la parte relacionada con las comunidades de regantes. Valorarlas supone, por un lado, empezar a cuidarlas, reconocerlas y reconocer el valor que tienen, no solo cultural, sino también ambiental y agronómico. Y supone, además, introducir cambios en nuestras formas de producción y en nuestras formas de consumo que permitan que nuestros agricultores puedan vivir de su trabajo y puedan seguir manteniendo esa infraestructura. Así que es una labor de todos, no solo arrimando el hombro mañana, sino de manera cotidiana, reconociendo, valorando y haciendo que todos estos sistemas se puedan mantener. Claro que sí. Bueno, pues queda pendiente hablar de otro tema que teníamos en cartera, como es el del mapa interactivo colaborativo sobre los regadíos históricos de Granada y Almería, que lo retomaremos muy pronto porque merece otro día, por supuesto, para no dedicarlo tranquilamente. José María Cibantos, muchísimas gracias por atendernos en Radio Alpujarra. A vosotros. Un abrazo. Igualmente. Un grupo de voluntarios participarán durante toda la jornada de mañana en esa tercera edición de la limpieza anual de la acequia de Barjas en el término municipal de Cañar, este antiguo canal de Riego, que tiene su origen en la época medieval, fue restaurado el pasado año, el pasado año, no queremos, en 2014, gracias a la colaboración de varias instituciones, Junta de Andalucía, Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, Universidad de Granada, y unos 200 voluntarios e investigadores, tras llevar más de 30 años en desuso. Todo ello enmarcado en el proyecto Memo. La mañana, sábado, a partir de las 9 de la mañana, tendrá lugar esa limpieza anual. Un trabajo, como decíamos, digno de mencionar. Enseguida nos vamos hasta Lájarón para hablar de esa lectura continuada con motivo del centenario de la primera presencia documentada de Lorca en la comarca. Hoy por hoy, con Juanjo Romero, en Radio Alpujarra.